Estamos instando desde nuestra organización sindical a la Dirección Territorial de la Inspección de Trabajo en Andalucía a que se atienda la solicitud de paralización del centro de pruebas de Michelin en Almería tras el accidente mortal de nuestro compañero Francisco y el accidente grave de otro compañero mientras estaban trabajando. A finales de marzo hubo un accidente laboral bastante grave en la subcontrata en la que desmontando un neumático de avión en una desmontadora de camión pues la llanta llegó un momento en el que se partieron los pernos que une la llanta y explotó. Hay dos cuestiones que son prioritarias para CGT en este caso. Por un lado, que se restablezca el buen nombre del compañero puesto que Michelin le está acusando de ser el culpable de ese accidente. Y por el otro lado, por supuesto, hay que prevenir, que es lo que estamos pidiendo, que se paralice la producción para prevenir el riesgo de un nuevo accidente. Bueno, pues allí lo que se aprecia, porque como todo también es como un entorno muy cerrado, ahí se anda todo muy en secreto, pero allí verdaderamente la sensación de los talleres es como si no hubiese pasado nada. Allí un compañero falleció un fin de semana sábado, el lunes la gente a las 6 de la mañana ya estaba en el turno de mañana trabajando, encontrándose una escena bastante delicada. Ahora mismo yo tengo constancia de que trabajen, yo creo que de una manera que entiendo que se mete de lleno en la cesión ilegal, de una manera clara, dos empresas. Una es Mapper. Pues Mapper es una empresa que se creó aproximadamente hace 16 años, no me acuerdo exactamente, y se creó para sustituir a montaje, a los empleados de Michelin que hacían montaje, que montaban los neumáticos y las llantas en los vehículos. Es básicamente una empresa que no tiene ningún objeto ni ninguna actividad fuera de lo que es Michelin, o sea, es una empresa que realmente su actividad no tiene una sustantividad propia. Entonces, la empresa como tal, única, sola y exclusivamente tiene un solo cliente, que es Michelin, no tiene ningún otro cliente. Entonces todos los trabajadores desempeñan servicios en Michelin, y todos los trabajadores realmente trabajan para Michelin. Uno de los objetivos de que la empresa haga sus contrataciones es para que cuando haya un accidente laboral, pues no le cuente cómo ha sido el accidente laboral a ella, sino que la sinestralidad sea de la subcontrata y no del tema propiamente dicho. Eso, unido a que los sueldos son más precarios, las condiciones son mucho más precarias. Lo más sangrante de todo este asunto no es ni más ni menos que, por un lado, se sigue trabajando en las mismas condiciones del día que se produjo el accidente, con lo cual estamos ante una situación que puede repetirse y puede provocar nuevas víctimas derivado de ese abandono por parte de Michelin, de la situación en la que tienen a los trabajadores de las contratas y sus contratas. La subcontratación es precariedad laboral. Eso conlleva a malas formaciones, eso conlleva a mala maquinaria para trabajar, eso conlleva a más presión. Entonces todo eso desemboca en cosas como esta. Eso unido también a que quizás hayan fallado o no hayan existido las suficientes medidas preventivas para que eso no hubiese sucedido. Con los datos que obran en nuestro poder ahora mismo, Michelin está procediendo a modificar las llantas que están homologadas. Y una vez modificadas esas llantas, son llantas de avión que se están intentando poner en camiones de prueba. Esas llantas sin ningún tipo de homologación, una vez que son revisadas, son modificadas en un taller de Almería. Por otro lado, hay que resaltar también que se están utilizando unos tornillos que no tienen la flexibilidad aconsejada ni son homologados para ese tipo de sujeción de las llantas de las ruedas en los aviones y también en estos camiones de prueba. En definitiva, hay elementos suficientes para decir alto y claro que Michelin es la única responsable de ese accidente que costó la vida a nuestro compañero Francisco y que la inspección de trabajo debe adoptar medidas fulminantes para paralizar ese riesgo de nueva pérdida de vida de compañero ante la continuidad de la producción en ese centro de trabajo en las mismas condiciones que el día en que el accidente se produjo. La maquinaria que se estaba usando durante el accidente sigue estando allí. Está allí la máquina tapada con un plástico negro y ya está. Y el trabajo en orden normal, se siguen montando los neumáticos de la misma forma. Ellos parece que consideran que el método operatorio con el que se monta el neumático es el correcto y de momento es como si no hubiera reposado nada. Se sigue trabajando y ya está. La Inspección de Trabajo de Almería nos ha notificado, nos ha dicho que han solicitado, han requerido a Michelin para que se modifique el modo de proceder en estas operaciones y sin embargo tenemos constancia de que no se ha realizado modificación alguna en la producción, con lo cual el riesgo grave e inminente para los trabajadores que prestan servicio en esta actividad es inminente y por eso CGT presentó la denuncia solicitando la paralización del trabajo y ahora por eso instamos ante la actitud dubitativa de la Inspección de Trabajo de Almería de que desde la Dirección Territorial de Andalucía se adopten medidas y se tomen cartas en el asunto. Sobre todo para que no podamos, en caso de un nuevo accidente, que nadie pueda decir que no sabía lo que allí estaba pasando. Lo estamos dejando alto y claro. ¡Suscríbete al canal!